Falta muy poco para que acabe el 2015 y han pasado un montón de cosas alucinantes, así que hoy en Hazte la Lista te traemos las 5 noticias más increíbles de todo el año. Hogwarts abre sus puertas La escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, lo ha vuelto a hacer. La autora confirmó en su Twitter que para el 2017 Hogwarts abrirá sus puertas en un lugar no revelado del condado de Essex. Hogwarts sorteará mil plazas para que estudiantes de todo el mundo puedan aprender conjuros como Wingardium Leviosa o Alohomora. Solo tendrás que enviar la solicitud y esperar a que entre una lechuza por la ventana. ¡Suerte! La frutería de Apple Tim Cook explicó el pasado mes que Apple pondrá en marcha el último proyecto de Steve Jobs, una cadena de fruterías ecológicas en donde la tecnología y la alimentación sana puedan unirse. La idea es crear un espacio para que mientras usas tu iPhone o iMac puedas comer fruta pelada y cortada presentada en minimalistas cajas blancas. El director ejecutivo reveló que los precios estarán entre los 5 y 10 dólares por cada pieza de fruta. Star Wars en la Luna En febrero de este año, Disney, la NASA y Virgin Galactic firmaron un acuerdo para empezar la construcción del primer parque temático de Star Wars en la Luna. El parque, ubicado en el Mar de la Tranquilidad, contará con más de 12.000 hectáreas de terreno y capacidad para 1.500 visitantes. Richard Branson aseguró en un comunicado que en la inauguración se contará con todos los actores principales de la saga. El motor Coca-Cola La multinacional de refrescos presentó en el Salón del Automóvil de Detroit un nuevo motor que no usa gasolina, sino Coca-Cola. La empresa de bebidas, junto con la petrolera Shell, ha desarrollado el nuevo combustible utilizando los polímeros de los azúcares del refresco. El precio rondará los 50 céntimos de dólar el galón. Con una pequeña adaptación, cualquier motor corriente podrá utilizar este carburante a base de cola. Justin Bieber se pasa al rock cristiano Tras un año un poco rebelde, Justin declaró hace unas semanas que tiene intención de dar un giro a su vida y que en 2016 va a publicar un disco de rock cristiano. Su representante, Scooter Brown, confirmó la noticia y añadió que incluso podría hacer una gira dominical por ciertas iglesias escogidas. Increíble, ¿verdad? Pues tengo una última noticia para ti. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es 28 de diciembre y ninguna de estas noticias es cierta. ¡Feliz Día de los Santos Inocentes! ¡Ay, inocentones!